¡Olerí! La flamenca ya está aquí. Manolo, deja de presionarme con exceso a todas horas. Hoy solo tengo el cuerpo para pelis, mantitas, hartarme de jaguendaz con oreo por encima y sentirme gorda. Y que tú me digas que no lo estoy. Y que luego tú me preguntes que qué me pasa y yo te diga que nada. Y así hasta que me salga del coño contestarte que sí que me pasa algo. ¿No lo entiendes? ¡Pues es muy fácil! ¡Quiero mimitos! ¿Y estos de la cara blanca quién son? Ah, claro, mimitos. ¡Mira que llegas a ser mongolo! ¡Manolo!